Este lunes en Carmelo y Punto, los senos de Segunda y Penchi pueden llevarlas a cometer una locura. ¡Yo me quiero morir! ¡Ay, yo quiero que se muera! ¡Eh, ya, búscame un cuchillo, gato! Están agresivas las muchachas en Carmelo y Punto, este lunes a las 7 y 30 de la noche por Guapa.